La modelo, animadora y actriz venezolana Norelli Rodríguez escribe vida en equilibrio, donde quiere enseñar a vivir a plenitud, comer rico y comer sano, la belleza y la fusión cuerpo y mente. Desarrolla en cada capítulo la manera de hacerlo fácil y desde su punto de vista de mujer, que se enfrenta a todos los retos posibles día a día, del sello aguilar. Una comida vegetariana llena de sabores que nutre de la bacterióloga Sandra Figueroa, quien ha recorrido el camino del vegetarianismo al lado de su familia, y Consuelo Bedoya de Acuña, profesora de cocina vegetariana, quien se encargó de reemplazar en todas sus recetas los ingredientes de origen animal. Tarta de champiñones, crema de apio, leche de amaranto, arroz con apio y ajonjolí son algunos de los platillos fáciles de preparar y sanos, del sello Grijalvo. Sin trigo gracias, de William Davis. Aquí este médico le dice adiós a este cereal para perder peso y comer de forma saludable, con frases como dos rebanadas de pan incrementan tu nivel de glucosa más que dos cucharadas soperas de azúcar puro. Alerta a las personas para que disminuyan su consumo o lo eliminen de la dieta. Y para finalizar, Todo Huevo, de Clara Inés Correa y Ana María Arango, de Intermedio Editores, donde presentan sus recetas para desayunos, platos fuertes, comidas ligeras, pasabocas y postres. Todo a base de este alimento versátil, nutritivo y económico.